Vamos, vamos a jodas Asom Luchas de 700, ¿verdad? Oye, lo va a runa Se van a pegar de frente Ya, ya, cuidado, van a golpear la front Ahí, al toque A la pesada, a la pesada, a la pesada, a la pesada Se ha bufiado, a la mano, muere mi mierda Se fueron y se cambiaron, se pusieron a fucking egg la ellos Si, bueno Se van a... Se van a... Juntos, juntos, juntos Juntos, 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 juntos Juntos, 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 todos juntos Martillo, 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 Martillo Ay, no tenia cosas Me voy a enseñar cuando... Mierda puede pegar en la front Ya esta Ah, pero uno eslabón Tengo que cambiármelo, por tu Cuidado, que el abón creo que ya tiene Lo voy a tener por ahora Man, tuve un support conmigo todo el fucking día Voy a... Man, porque estaban yendo hacia arriba Yo confío en esta tortuga de mierda ¿De que? Que me defendais con mierda Front, ah, front, 3, front, 2, front, front Están todos debuffeados Juntos, avánseles, avánseles Avánseles ahora, avánseles ahora, nada de miedo Nada de miedo, vamos a caer esta mierda Ay, se acabó, se murió de maldito Entra, entra, entra Para su backlink, para su backlink No tengo golem No tengo golem Yo no tengo golem ¡Me paro! ¡La bomba al norte! ¡La bomba Wes! ¡La bomba Wes! ¡La bomba Wes! ¡No duele! ¡No duele muchach! ¡Tres, dos, dos! ¡No! ¡Lifty, cuidado! No me importa, no me importa, no me importa Ya falle, ya falle, ya falle Lo mandaron igual Lo mandaron igual Lo mandaron igual Ya, ya, misión, misión Entra, entra, entra No tiene nada Tira un Jay, recibo, habla Ya, tira Todavía no tengo, todavía no tenemos Dale, no tiraré a Jay Todavía no tenemos, todavía no tenemos El tanque ese momento se va a morir en el siguiente segundo O sea, tranquila, tranquila Cuidado, Fro ¡En dos segundos! ¡Tres, ataque, ataque! ¡Dos, ataque, ataque! Pegaron, pegaron ¡Muere, mierda! No, 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 no Está bien, está bien El Águila, pide a nosotros El Águila, pide a nosotros Falló en Raycon, falló en Raycon Tírame, tírame el reset a mí Please, please, please Bien, Raycon imbécil Entra, murió Raycon No, no, no Ayuda en Raycon el gol Llegaron pasillo Entra, entra, que no se vayan Ellos quieren hacer espacio Que no puedan hacer espacio Ya le iniciaron Cuidado Arriba, el Arcano, Arcano Tres, el Norte, dos El Arcano, Arcano No, me empujo a armar No, no Está bien, avanza, avanza ¡Avanza igual! ¿Qué vas a ir retrocediendo? Tiro botas, tiro botas, papi Ya Igual es el Norte Full West están Atrás, la caca de Ve parando, no dejes baquear Doble J todo el rato Doble J todo el rato Que no se vayan Que no se vayan Doble J todo el rato Avanza, avanza Yo estoy parando off CD Todo el rato, todo el rato Solamente avanza Abajo en el Arcano En el Arcano Tres, en el Arcano Dos, en el Arcano Tienen golpe, cuidado Man, pueden pegar un fucking seteo en el Arcano Sigue avanzando ¿Qué hacen retrocediendo atrás? Son maricones Son maricones Ellos necesitan kitear Sigue presionando Sigue avanzando Lo para todo Lo para todo Tira a otro pasillo Sigue avanzando Sigue avanzando Es golpe, es golpe Me abre arriba, me abre arriba Comienza a correr Tres, al N-West Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue arriba al Norte Sigue avanzando 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 Tengo Jey en 4 Habla Sigue avanzando Sigue al otro golpe Sigue al golpe de la M- Te acaso en la siguiente rotación ¿Tienes pasillo Iguana? Te lo paro solo para que no caiste dentro Si, 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 si West pare, West pare West pare Solo camina Solo camina Solo camina No, puede puliarnos No, puede puliarnos No, no, golpe, no, golpe Solo antes camine Solo camine Ya pulié, ya pulié Atrás, 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 atrás Tres, al Norte Dos a Norte Norte Misaron todos Misaron todos Le dice mierda algo atrás de ellos Sigo golpeando atrás Golpea más atrás de ellos Sigo full a Norte Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, siguen Están corriendo, están corriendo Están corriendo, están corriendo Están corriendo Le armé el club a Nava Es si, si, es si Es si, si Sí, sí, sí. Mata absolutamente todo. Está el águila en la huerta. ¡Muere, mierda! No, sonió. Ahora sí, ahora sí. ¡Vamos a buscar Sulseres! Quedan nueve minutos. Monten, Noris. Noris.